Me decían, pero Juanca, pero si la gente vaya y compra, entonces le sigue el juego. Pero realmente, señores, ¿en qué momento me iba a tomar yo mi café? Si no lo tengo en las redes de tiendas en CUC. Y el queso, ¿cuándo me lo iba a comer? Aquí le voy a comprar el queso. ¿A qué guajiro le voy a comprar el queso? Entonces, por tanto, en esa parte hay que entender. ¿Qué vuelta que hay, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Pues acabo de llegar a casa de la aventura del primer día de la apertura de las tiendas en dólares para adquirir productos de comida y productos de acero. O sea, productos de primera necesidad. Y desde tempranito fui para allá. Y este video, que no es oficial, es solamente para orientarlos ustedes. Orientarlos en el sentido de qué pueden encontrar ustedes en esa tienda. Que para poder comprar allí, hay que ir con la tarjeta de uno de los bancos cubanos o de las tarjetas que están habilitadas para esto. No se puede pagar en efectivo. Por tanto, hoy por la mañana, lo primero que hice fue depositar 100 dólares americanos en esta cuenta para poder entonces efectuar mi compra. Mi compra total fue de 95.30. O sea, todos los productos que yo les voy a mostrar ahora suman un total de 95.30. ¿Qué me motivó a mí a hacer la cola hoy? Bueno, en primer lugar, poderles documentar y hacerles el video sobre esta experiencia. Ustedes saben que no me gusta hacer cola. Lo hice por eso, porque se lo había prometido en el video anterior. Y en segundo lugar, lo hice por dos productos que son para muy cotizados. El café cubita, que hace rato no ha tomado un buen café. Y el famoso queso duro, que estuvo también muy perdido durante la pandemia. Y un bloque de este tipo había que pagarlo hasta 50 centímetros. Cuando las personas entraban al mercado, pues entonces se quedaban dislumbradas con todo lo que veían. Y la gente se volvía como que loca. No había carritos. Y tienes que buscar el carrito de afuera y perseguir a una gente. Y señor, usted va a coger el carrito. Otras cosas de interés que pude adquirir allí. Detegente líquido. Para pegar las vasijas. Este producto, que hacía rato, que no podía adquirir. Pues compré cuatro. Detegente para lavar. Este es uno de los tipos que había. Y este era el otro tipo. Mayonesa. Vinagre de manzana. Vinagre de vino tinto. De los granos. Frijol pinto. Frijol bio. Estos coditos. Y ya. Bueno, y sumó eso. Por esto. Porque aproveché. Y que te pude llevar todo el que tú quisieras. Pues entonces compré dos bloques de queso. Que no tienen que hacer de nuevo la bola. Cerveza. Refresco. Los diferentes tipos de ron. Había toda variedad de galletas. En cuanto a productos de aseo. No compré nada de eso. Pero si había champú. Había crema. Acondicionadores. De diferentes tipos de ambientadores. De suavizantes. Ahora, ¿qué se pude notar? De espectacular. No había. No pienso que los productos que estaban ahí. Eran los que normalmente estaban en la red de tienda. En C.U.C. Y lo estuvieron ahí. Y lo sacan ahora. En dólares o en euros. En la moneda libremente convertible. En cuanto a los cárnicos. Pollo no había. De carne había. Carne de res muy cara. A 13,6 kilogramos. Muy fuerte. Era uno bloco muy grande. 70, 80 pesos. Otros tipos de pescado. Que después ustedes lo verán oficialmente. En el otro video. Muy claro también. Diferentes tipos de moluscos. Almejas. Mejillones. Papas pre fritas. Ambukesas de res. Unos paquetitos nuevos. De carne de costilla de res. Que varían como 6 dólares. De cárnico era eso. Era carne de res con unos boliches. Había carne de segunda, de tercera, de palomilla. Yo no entiendo mucho de eso. Pero el precio realmente me parecía. Muy exopicante. La cosa no está como para eso. Sí vi a las personas que estaban comprando mucho. Realmente las personas tenían los carros hielos. Decirles que este video lo hago con el objetivo de orientarlos a ustedes. Que me han estado preguntando durante todo el día. Cómo se desarrolló la situación. Qué pueden encontrar. Bueno, déjenme saber sus comentarios. Sí vi mucha presencia de policía. La policía constantemente. Pasando por las personas. Qué has hablado con las personas. Metido dentro de la cola incluso. Espero que les haya servido este tutorial. De mi experiencia en la cola. Tiendas en moneda libremente de comercio. Los quiero. Los veo. Vámonos con Huesca.